Pasa ahora que no está ella Que quiero que veas por ti Todo lo que nos aleja Y me hace también muy feliz Allí yo acostumbro a sentarme Allí es donde suelo escribir De noche si dan algo bueno Lo vemos tumbados allí Pregunta si te echo de menos Si la cambiaría por ti Ya estamos, no tienes arreglo Lo tuyo es lo tuyo Lo tuyo es así Lo siento Tú has sido quien pidió venir Ya ves Ya ves Que aquí no hay sitio Para ti Lo siento Tú has sido quien Pidió venir Pidió venir Ya ves Que aquí no hay sitio Para ti Si esa es ella más joven Fue cuando la conocí Preguntas si es hoy como entonces Pues sí Pues sí Aún la quiero a morir Tú sabes que no te ocultas Jamás lo que puedo sentir Lo nuestro es cariño robado Que un día tendrá que morir Y ahora camina despacio Silencio que debe dormir Ahí tienes a un ángel soñando Que nada ni nadie Lo apartará de mí Lo siento Tú has sido quien Tú has sido quien Pidió venir Ya ves Que aquí no hay sitio Para ti Lo siento Tú has sido quien Pidió venir Ya ves Que aquí no hay sitio Para ti Lo siento Tú has sido quien Pidió venir